Bueno, vamos a realizar la comprobación de un sensor de ABS, en este caso es un sensor de ABS de un Eclipse. Creo que está en buen estado. Lo que hacemos es que conectamos un polímetro a los extremos de su cable. Tiene un extremo negro, uno blanco, da igual los colores, solo llevan dos. Esto al fin y al cabo es un imán que detecta... No es como un imán, lleva un bobinado que te cambia la impedancia según detecte o no que hay un metal cerca. Ponemos un polímetro, lo ponemos en OMIOS, lo ponemos en 200K y vemos que tenemos 1400 OMIOS, o sea, 1,4K que son 1400 OMIOS. Ahora lo que hacemos es acercar un metal al sensor y nos debería variar. Nos varía, nos varía, nos varía. Eso quiere decir que el sensor está funcionando. Para saber si estamos en valores necesitamos saber las especificaciones del fabricante. Tendríamos que ver la marca del sensor y ver si de verdad tiene que tener 1400 OMIOS en vacío. Si se me suelta esto. Si tiene que tener 1400 OMIOS en vacío y cuando esté cerca del metal a ver qué impedancia tiene que estar dando. Pero estamos viendo que la impedancia varía siempre que acerque yo un metal. Así que en este caso se supone que este sensor estaría bien.